Penales por 5 mil pesos, fútbol adaptado contra titanes. Muy bien, cracks, vamos a comenzar con los penales. Les explico súper rápido las reglas. Tenemos la ruleta en donde dice cuántos puntos nos va a tocar cada penal. Aquí va a comenzar Richie. Obviamente, después de todas las rondas, el que haga más puntos se lleva esos 5 mil. Así que comienza Richie, venga. Vamos a darle. Venga, gírale y te va a salir... Tres puntos, tres puntos. Venga, comienza. Muy bien, comenzamos con Richie. ¿Listo, Richie? Va, venga. Venga, ahí está. Vecino no quiere, no quiere que lo metas. Venga, eh. Venga, Richie. Por ti, Saúl, por ti, Saúl. Dale. Sin nervios, sin nervios. Ya lo vi, mira. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué golazo! No lo puedo creer, va a estar difícil esto. Primera oportunidad para titanes, vamos a girar ruleta. Venga, ahí sale. ¡Uy, uy! ¡Dies, diez! ¡Dies puntos! ¡Son diez puntos! ¡Dies, Saúl! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Te engañé! Venga, según la oportunidad. Ok, va. Venga. Turno de Saúl. Venga, diez, 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 diez. ¡Tres! ¡Tres otra vez! Viene Saúl. Se perfila a Saúl. ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! ¡Lo pintó! ¡Lo pintó! ¡Lo pintó, señores! ¡Lo pintó! Ahora sí viene el bueno, Saúl. ¡No! ¡Ah! Los dos centímetros que le quedan grandes a sus zapatos. La verdad, las cosas como son. Segunda oportunidad para titanes. Vamos a ver cuántos puntos. Ok, ok, ahí está la vida. ¡Ve, velo! Ok, ok. Dos, dos, dos. Dos puntos. ¡Venga, Saúl! ¡Venga, Saúl! ¡La va a fallar! Tienes que pararla. ¡Venga, venga! ¡No! Muy bien, cracks. Vamos con la siguiente oportunidad para estos muchachos. Vamos a girarle. A ver qué le sale. Y... ¡Ok! Bueno, cinco, cinco. Cinco puntos. Son buenos, son buenos. ¡Venga! ¡Venga! ¿En dónde la quieres? Ahí, de ese lado. ¡Va! ¡Híjale! ¡Vámonos! Ahí va. ¡Viene Richie! ¡No, manches! ¡Iba al ángulo! ¡Iba al ángulo! Siguiente oportunidad para titanes. Vamos a ver cómo nos va vecino. ¡Vamos, vamos, vamos, Capi! ¡Venga! A ver, venga. Ahí te va Richie, mira sobre ti. ¡Ok! Cinco, cinco, cinco. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí te va, ahí te va! ¡Venga, Saúl! ¡Venga! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ah! Siguiente oportunidad para estos cracks. Vamos a ver cuántos puntos le sale. ¡Diez, diez, 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 diez! ¡Venga, venga! ¡Diez! ¡Diez, diez, diez! ¡Ay no manches! ¡Venga, diez! Ok. Son diez puntos. Tienes que abrochar ahora para al menos adelantar puntos. ¿Cómo ves? Fácil, fácil. A ver si es cierto. Y a Roberto Carlos. ¡Ah cabrón! A ver. ¡Ah! ¡No manches! Dejó parado a vecinos. No lo puedo creer. Muy bien cracks, esa es la oportunidad de titanes. Venga vecino. ¡Vamos, vamos! ¡Dale! Uno, 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 uno. ¡No, no creo, no creo! ¡Tres! Un balazo, un balazo. Así como él te lo aplicó. Quinta oportunidad. Venga cracks, denle. ¡Chonguitos, chonguitos! A ver cuánto le sale el día de hoy es... No puede ser. Dos puntos. Dos puntos. Venga Richi, tienes que aprovechar esos puntos para alcanzarnos. ¡No manches! ¡Sí! Vamos con nuestra quinta oportunidad vecino. Venga, venga. Prepárate Richi, eh. Ahí te va. Están a uno de nosotros, eh. Están a uno. Uno. ¡No! ¡Dos! Venga, venga Saúl. Ahí te va, eh. Ahí te va. Esta es tuya. ¡Tómalo! Sexta oportunidad para estos cracks. Vamos a ver cuántos puntos le salen. Venga. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. No, 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 no. Ok, ok. Está bien, ¿no? Luego voy contra el Capi. Sí. Por cinco puntos. Aquí, aquí. ¡Venga! ¡Ah, qué bonito! ¡No, no, no, no! Ok, amigos, ya nos dieron vuelta. 24 a 22. No puede ser, no puede ser. Ahí te va. Venlo. Dos, 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 dos. Dos. Venga, Richi. Por el empate, por el empate. ¡Vamos, vamos! ¡Empátanos! Allá, mira, allá, allá. Bueno, cracks, eso se puso bastante bueno. 24 a 24. Así que venga, Richi. Ok. 10, 10, 10, 10, 10. No, no, no. Bueno, bueno. Tres. Tres puntos, tres puntos. Venga, Richi, para que no haya excusa. Va, a ver si es cierto. ¡Viene para allá! ¡Pum! ¡Ah! Venga, cracks, es mi oportunidad. Venga. Vamos a intentar superarlos, ¿no? Como por más de tres, ¿eh? Dos, dos, dos. Ahí te va. Dos, 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 dos. Ahí te va mi venganza. ¡Tómalo! ¡No! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Se quedó! Estamos a tres rondas de acabar esta eliminatoria. Así que venga, Saúl, está en tus manos. Chonguitos, chonguitos. Tienes tres puntos adelante, ¿eh? 10, 10. No puede ser. Uno. ¡Vamos! ¡Uno! Venga, Saúl, ¿eh? ¡Saúl! ¡Nada! 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 ¡Hijo de su madre! ¡No! ¡Venga! ¡Vamos, Capi! ¡Vamos, vecinos! ¡Vamos! ¡Vamos, vecinos! ¡Uno bueno! ¡Uno! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aprovecha todos juntos! ¡Su madre! ¡Portenazo! ¡Mucho! ¡Venga, Richi! Estás a dos rondas. ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a ver! ¡Diez, diez, 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 diez! ¡No, no, no, no! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Venga, Crack! Siguiente oportunidad para Titanes. Tenemos que alcanzarlos. ¡Venga, venga, venga! ¡Uno, uno, 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 uno! ¡Ok, ok, ok! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos! ¡No hay, Pedro! ¡Déjalo que meta! ¡Esta perra está loca! ¡Ahí te va, papá, eh! ¡Échale, échale! ¡Esos dos puntos son míos! ¡Venga! ¡Toma! ¡Sí! ¡Sí! ¡Última ronda, Cracks! ¡Venga! Y estamos a dos puntos. 28, 26. ¡Venga! Si sale un 10, nos eliminas, pero no creo. ¡Cinco! ¡Ok, cinco, cinco, cinco! ¡Bien, bien, bien! ¡Tiro del dragón! ¡Ya lo falló! ¡Ya lo falló! ¡Ya lo falló! ¡Mira, ya lo falló! ¡No manches! Cracks, estamos muy tristes porque nos llevan siete puntos. Tenemos que sacar un 10 y aparte meterlo. ¡Ok! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Uno, uno! ¡Sí! 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 ¡Le pongo el pie! ¡Ja, ja, ja! ¡Sacábalo! ¡Venga, venga! ¡Sábalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! Este fue unos penales bastante rudos, ¿no? ¡Cardíacos! ¡Cardíacos! ¡Estuvo chido! ¡Estuvo bueno, ¿no? ¡Estuvo bueno! Neta que si no hubiera salido ese 10, se la llevan estos cracks, pero pues bueno, sacamos el premio y ese premio... ¡Se queda en casa! ¡Se queda en casa, exactamente! ¡A ver, Capi! ¡Sí, sí! ¡Que comenten si quieren una revancha, ¿no? ¡Una revanchita! ¡Sí, una revanchita! ¡Ya está! ¡Una revancha! ¡Una revancha! ¡Sí, se puso seria la cosa! ¡Sí! ¡Está caliente el pez! ¡Unos 10,000! ¡Sí, va! ¡Ya está, cracks! ¡Like y comentario si quieren revancha! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Bye!